Cuando, cuando venía para acá, me vi casi todos los montes, pelados secos, secos, secos. ¿Y por qué? Algunos se van con unas pocas llevas, pero, pero además todo seco. Algunos, algunos se van con pelitos de llevas, pero, pero algunos estaban secos, sequísimos. Entonces, ¿no se deben tirar colillas? No, ve, ya hay otros que van de camping y ahora van comiendo, los niños juegan. Y entonces, cuando comen hacen así, hacen fuego, ya cuando comen ya se van y dejan el fuego. Y ahora van y lloran fuego a calor, para meter el fuego, ahora se va el fuego, más y más y más, hasta que aparecen por todo, por todo el campo. Y ahora van a tener que llegar la policía, dos aviones, dos, dos helicópteros, dos bomberos, dos papagás. Y si, y si llaman tales, toquen a hoy, si llaman tales. Este niño no puede ser ya más gracioso, Carlos, yo me acuerdo.